¿Cuánto le cuesta el órgano fiduciario a Gimnasitiro al socio? Al día de hoy, su señoría todavía no se expidió al respecto. O sea, ¿ustedes trabajan gratis desde hace 11 años? Nosotros percibimos todos los meses 1.500 pesos a cuenta de honorarios. ¿Y es lo único que ustedes... usted se dedica a eso y vive con 1.500 pesos? O sea, yo tengo mi trabajo por otro lado y por supuesto que el contador Montalí también, el doctor Calatayú también. Uno creo que lo hace más esto por amor al club. Uso es un apostolado, diga. No sé si es un apostolado. Toda la vida estuve en el club, fui parte de subcomisiones de tenis en su momento. La peleé, la remé en distintas oportunidades, quizás como dirigente en un... O sea, yo siempre hice tenis, bueno, estaba abocado al tema de la subcomisión de tenis.